Fíjense que estuvo Will Smith y dicen que también Julia Roberts, o Julia Roberts, como usted le quiera llamar, en Yautepec, están filmando una película, ahí tiene usted alguna de las locaciones, este actor renombrado, actor conocido, actor que ayer veíamos algunas imágenes en redes, pues muy aclamado, la gente se volcaba para verlo, dicen las crónicas que se hicieron desde allá, que sencillo, eh. Sencillo, el actor de hombres de negro y de muchas películas, ¿en dónde ubicamos a Will Smith? ¿Qué tipo de, qué categoría de películas? A ver. Ah, sí, empezó con El Príncipe del Rap, una serie de televisión norteamericana, pero, películas de acción, pero también tiene así algunas como, ajá, tiene comedias, tiene, bueno, un actor versátil, ahí le estamos compartiendo las imágenes que nos dio justamente, el gobierno del estado sobre la visita de este hombre que está filmando una película junto con Julia Roberts, ahí sí, Julia Roberts, pues tiene una trayectoria todavía mucho más larga, la gente los está buscando, quieren saber dónde, dónde, llévenos, avísenos, calma, calma. Ah, si nosotros sabemos, se lo vamos a dar a conocer, están grabando escenas de la película en la hacienda de Huacalco, en Yautepec, así es que, eh, es la, grabó ya escenas para la tercera parte de la saga Bad Boys. Así es que, la directora general de la comisión de filmaciones en la entidad, Alicia Castillo Baraya, confirmó que este rodaje, eh, bueno, confirma que es Morelos, apuntala como sede, bueno, eso ya lo sabemos. Agregó que, originalmente se grabaría una sola escena en la hacienda de Huacalco, sin embargo, sin embargo, se amplió a tres escenas con el popular actor estadounidense. Pues ahí está lo que dice el gobierno, la primera parte de Bad Boys se grabó en el año de mil novecientos noventa y cinco, tuvo una secuela en el año dos mil tres, y se encuentra en proceso de filmación en dos mil diecinueve para su estreno en dos mil veinte. Ajá, se trata de una pareja de policías antinarcóticos, ah, con razón, no sabía de qué era la saga, eh, ayer decían en redes sociales, ya llegó Will Smith, se va a resolver el problema de seguridad Morelos, ¿sí, verdad? Así era, bueno, así era la ironía, porque pues es una película, y él nada tiene que hacer aquí, ni puede hacer, ni es policía, pero bueno, bueno, lo tomamos con humor, está este importante actor, y sí, efectivamente, el estado de Morelos es un estado preferido por sus locaciones.